Noticias internacionales. Y la organización Cuban Americans for Engagement promovió hoy una carta abierta al secretario norteamericano de Estado, May Pompeo, donde se expresa el más radical rechazo a las nuevas medidas restrictivas contra Cuba. La misiva insta a los interesados a que la suscriban para apoyar la condena a la reducción de los envíos de remesas familiares a Cuba. De acuerdo con el texto, se denuncian otras acciones de la administración de Trump dadas a conocer el pasado 17 de abril por el asesor de seguridad John Bolton, coincidente con el aniversario de la invasión mercenaria por Bahía de Cochinos y de su aplastante derrota militar. El grupo remarca su oposición a que se aplique el título tercero de la ley Hemsburton el próximo 2 de mayo.